Y desde aquí yo hago un hincapié a que los medios que deseen, incluyendo la prensa hegemónica, pueden utilizar este contenido. Es más, nos convendría a ustedes de Panamericana, Latina, ATV, que siempre paran husmeando en este canal para luego difamar y calumniar, que en este momento utilicen este material y se muestra al mundo entero que la Corte Internacional de Justicia de la AI, ubicado en Países Bajos, también llamada Holanda, ha aceptado ya con un código incluso cuatro denuncias. La primera, el 19 de junio, en relación a la crisis social-política que ha estado viviendo el Perú como tal. La segunda, el 25 de junio, para ver el caso del complot y conspiración y el golpe de Estado que se le ha hecho al presidente José Pedro Castillo Terrones. La tercera, en relación a las masacres que se ha sufrido y las declaraciones de los deudos o los familiares de las víctimas, tanto de Juliaca como de Ayacucho. Entonces, todo ello está plenamente documentado, está con los enlaces de los testimonios, de los videos, de los audios, artículos periodísticos de diferentes medios, por si acaso. Entonces, todo ello ya está ingresado en este momento. Y bueno, ahora vamos a hablar de la última denuncia que ha sido ingresada el día de ayer. La tercera, en relación a los enlaces de Windows y Windows. Gracias por ver el video. 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 Había ella ido a Europa a presentar alguna denuncia o otros abogados. Entonces, ¿qué sabe usted o está más o menos al tanto si hay otras denuncias, si la Corte lo ha aceptado o no lo ha aceptado? ¿Por qué eso ha sido lo que se nos ha vendido por ese lado? Más o menos sobre ese punto, si nos puede aclarar. Ok. Yo fui criada por un padre africano, colombiano, americano. Muy joven se fue a Estados Unidos, vivió en la Marina, trabajó como un marino mercante, se jubiló. Así. Derecho es blanco, es negro, es arriba, es abajo. Es legal o no es legal. Es verdad o es mentira. A mí me pidieron dos asesores de la señora Palacios que por favor la ayudara con contactos aquí. Eso fue en el mes de febrero. Me contactaron cuatro días antes que ella llegara. Hablé con el congresista de un partido al que yo pertenezco hace dos años, pero con el que tengo contacto hace 30, el Partido Demócratas de 66. Organicé con el congresista una reunión de trabajo y este señor es el especialista en derechos humanos que se mueve por todo el mundo donde hay genocidio para levantar datos y proporcionarlos a la Corte. Él me consiguió una cita de cortesía con la magistrada Ibañez, que es la única peruana que trabaja en la Corte de la AIA. Y la señora Palacios decidió que sí quería ir a la Corte, pero no quería ir donde el congresista quería dar una reunión de trabajo en la Cancillería holandesa para ver lineamientos de cómo se podía intervenir la situación en Perú. Yo informé a mi congresista, él me dijo, infórmale a la jueza lo que ha ocurrido, y la jueza dijo, debido a una magistrada de Ibañez, que tengo el correo de ella, a un cambio de agenda no puedo recibir. Y la señora se fue a París, porque esa era la idea, ella no quería hablar con el congresista porque se iba a París. Entonces, yo le pregunté, porque vi que subió hace dos días en Facebook, en la Corte, que no sé qué, le dije, ¿cuál es su código de ingresos de la denuncia, señora? ¿Ya no se acuerda de mí? Punto. Yo no creo que hay más que hablar. Yo le dije, yo no soy congresista, a mí no me pagan, pero yo ya hice cuatro denuncias codificadas, ingresadas, aceptadas por la Corte. Ahí termina la historia. Bien, para el conocimiento público, cuando uno presenta una denuncia tiene que cumplir una serie de requisitos, no es presentar por presentar. Y ahora bien, una vez que se presenta, la Corte lo acepta y te da un código, como un cargo, por decirlo de alguna manera. Y con ese código tú ya tienes asegurado que la denuncia está en el proceso que hay. Lo que mencionaba también la licenciada Nuria es que, por ejemplo, digamos que se quiere hacer una denuncia de urgencia y, digamos, tienes como lengua el catalán, el español y el italiano. Bueno, entonces, va a haber previo a que se pueda aceptar, revisarlo. Imagino que había pasado por un código donde están, pues, traductores, especializados y demás. Y luego de ello, si es que es aceptado, ingresa en proceso. Como ya he mencionado, estas denuncias que ha hecho la licenciada Nuria Jiménez han sido, pues, en este caso en inglés, que es una de las dos lenguas oficiales de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ahora bien, como ya sabemos que estas cuatro son las únicas denuncias a ese nivel y en la Corte Internacional que ya están ingresadas y están con cargo, con código, queremos saber en qué consisten y cuándo han sido presentadas cada una de ellas. Porque tenemos el documento de la última, pero son cuatro. Entonces, de las tres primeras sería importante que nos mencione en qué se ha particularizado cada una de ellas. Correcto. El día 19 de junio yo presenté la primera denuncia, que básicamente era un recuento sencillo de lo que se llama en inglés un update, o sea, la actualidad en el Perú. Y básicamente mencionaba a la señora Benavides, mencionaba el secuestro del presidente, en líneas generales eran, si tú quieres, una especie de, esto está ocurriendo en Perú, qué puede hacer la Corte, ¿no? Bueno, apelando básicamente a que pusieran atención al caso del Perú porque había una situación de caos político que podía ir por cualquier lado. Bueno, eso fue el 19 de junio, fue ingresada, yo trabajo en inglés, yo trabajo en cinco idiomas, pero hice también el esfuerzo de intentar algo breve, que puse algunos lazos para que ellos vieran, que lo que se estaba mencionando tenía base real, gracias a Dios los compatriotas tienen sus teléfonos y filman todo, lo ponen en línea y eso sirve de base como testimonio para la Corte. La segunda, el 25 de junio, gracias a Víctor Bautista, que ha sido como mi, yo digo, mi contraparte jurídica porque yo le digo qué puedo, qué documentos, él me dio el teléfono de Pachas, el doctor Pachas, yo hablé con él, él me envió su denuncia, que es muy larga, que presentó en el Perú, y en ese momento estábamos trabajando juntos, después se interrumpió por la razón que sea, no viene al caso, pero yo no creo en tareas incumplidas y caminos a medio recorrer. Entonces hablé con mis asesores en el mismo tribunal, porque eso es importante decirlo, fue la magistrada Ibáñez, que es la única peruana presente, que representa muy bien al Perú en la Corte de Laia, que me dijo, estoy mandando tu denuncia desde la presidencia del, sobre, que es mi hijo. Es mi hijo, que viene a ver qué está pasando. Entonces, el asunto es este, que al estar dirigida esa denuncia por la magistrada Ibáñez, vía la presidencia de uno de los comités a la que ella es vicepresidenta, y se la mandó al fiscal, ya ese es un paso adelante muy grande, porque yo le mandé a ella el documento, y me dijo, yo te lo he enviado al fiscal de nosotros por el comité, por el presidente del comité al que yo pertenezco, dentro de la Corte de Laia. Correcto. El documento de Pachas era largo, larguísimo. Yo resumí puntos en inglés, hice referencia en qué página, en qué párrafo, en qué cápita tenían que ver, y tuve que hacer un filtro, porque también había fotos, también había, bueno, en fin. No entraba, lo corregí, y dije que si se visitaban esas imágenes, yo las podía proporcionar. Esa segunda denuncia del 25 de mayo es exclusivamente sobre la situación del presidente Castillo. Desde el momento en que lo detuvieron, lo que ocurrió después, cómo había un complot previo para, lo quisieron tumbar desde la segunda vuelta, ya estaba eso programado. Entonces, esa denuncia entró con todos los adjuntos, fue aceptada, fue ingresada, tengo el código y fue dirigida, canalizada por la magistrada Ibañez, directamente al fiscal de la Corte, que entre medio acaba de estar en Venezuela y acaba de estar en Colombia. Pero eso ya es otra historia para mediano plazo. Luego, el día 26 de junio, me enviaron, fue Víctor Bautista, porque el documento de Pacha me lo envió el mismo, me envió Víctor Bautista un documento que iniciaba, hemos ingresado esta denuncia a la Corte de Roma, perdón. Es el convenio de la Corte Internacional, se hizo en Roma hace mucho tiempo, pero la ubicación física de la Corte está en La Haya, en Val d'Orteberg, en La Haya. Bueno, miré el documento y es desgarrador leer lo que los padres, familiares, maridos, de la gente que fue masacrada, y ver esa enorme cantidad de abogados que con voluntariado y en forma gratuita hicieron ese documento con el mayor cariño y con la mayor involucración, pero que no fue registrado en ninguna parte. Igualmente el trabajo de traducirlo en inglés, buscar, pero ahí sí me asesoré qué casos previos han sido juzgados en La Haya, ¿por qué razones? ¿Qué alternativas tenemos como Perú para que sea en forma urgente atendido y procesado el caso de Perú? Me aprendí todo el léxico, leí, leí hasta que me cansé y entonces ingresé ese sobre las masacres para hacer, si uno quiere, para solidarizarme con esas familias que buscaron abogados y ellos lo quisieron hacer, pero era un documento también muy largo. Muy bien hecho para Perú, pero no es lo que se usa en La Haya. Tiene que ser breve y conciso en inglés, con datos, con hechos y con adjuntos que refrenden lo que se está diciendo. Correcto. Eso también fue ingresado, fue aceptado y está en procedimiento. Y ahora vamos a la cuarta, porque todo lo que estamos viviendo, Pavel, se inició con un señor Fujimori. Y hay que hacer historia en la corte para decir y de eso se trata la cuarta denuncia. Sí, pero para más o menos hacer el recuento, porque es importantísimo punto por punto, es que es básicamente la estructura de lo que está sucediendo y cómo se puede hacer la denuncia, porque hay que tener también la visión a dónde vamos enfocados. Menciono que el 19 de junio, a ver, para todos los compatriotas, y desde aquí yo hago un hincapié a que los medios que deseen, incluyendo la prensa hegemónica, pueden utilizar este contenido. Es más, nos convendría a ustedes de Panamericana, Latina, ATV, que siempre paran husmeando en este canal para luego difamar y calumniar, que en este momento utilicen este material y se muestra en el mundo entero que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ubicada en Países Bajos, también llamada Holanda, ha aceptado ya con un código incluso, cuatro denuncias. La primera, el 19 de junio, en relación a la crisis social-política que ha estado viviendo el Perú como tal. La segunda, el 25 de junio, para ver el caso del complot y conspiración y el golpe de Estado que se le ha hecho al presidente José Pedro Castillo Terrones. La tercera, en relación a las masacres que se ha sufrido y las declaraciones de los deudos o los familiares de las víctimas, tanto de Juliaca como de Ayacucho. Entonces, todo ello está plenamente documentado, está con los enlaces de los testimonios, de los videos, de los audios, de artículos periodísticos, de diferentes medios, por si acaso. Entonces, todo ello ya está ingresado en este momento. Y bueno, ahora vamos a hablar de la última denuncia que ha sido ingresada el día de ayer. Y es justamente con esta denuncia que sintetiza, que ahora la vamos a mostrar en pantalla, porque la licenciada Nuria Jiménez ha tenido a bien poder dar la traducción, porque, repetimos, todo eso está en inglés presentado. Entonces, he hecho la traducción en español y vamos a ver ahora el documento mientras ella nos va a ir explicando punto por punto. Pero quería hacerle una pregunta. Ha pasado siete meses del inicio de esta dictadura desde el 7 de diciembre. La pregunta es, ¿por qué cree que usted, que hasta el día de hoy recién con su persona, con su iniciativa, luego de consultar, y de acá un gran saludo al doctor Don Víctor Bautista del programa Ecos Latinos, también nos ha mencionado que ha tenido, digamos, conversación y por ahí cierta coordinación con el doctor Eduardo Pachas, que el día de hoy lo vamos a entrevistar porque ha tenido una audiencia, y, en fin, con algunos congresistas y demás. La pregunta es esa. Si acá en el Perú hay supuestos comités de defensa del presidente Castillo, hay congresistas que salen y dicen públicamente no defenderlo, y abogados también que están en esa situación, ¿por qué recién a partir del 19 de junio, por iniciativa suya, licenciada Nuria, se ha presentado todo ello? O sea, ¿qué pasa? ¿Siete meses? ¿Por qué no se ha presentado al siguiente día de la masacre, por ejemplo, en Ayacucho, que fue el 15 de diciembre? O bueno, ¿por qué no después de la masacre 18 con patriotas peruanos en Juliaca, el 9 de enero? O sea, por lo menos a partir de ahí, con toda la logística que mueven los partidos políticos o las ONGs, han podido ellos enviar a una persona que conozca el tema y que pues pueda hacer el procedimiento. O sea, ¿por qué pasa tanto tiempo? ¿Qué cree usted? ¿Cómo se ha dado estas circunstancias, esta situación? A ver, empiezo por qué motivación tengo yo. Yo sobreviví seis años bajo la dictadura de Pinochet. No porque quisiera irme a Chile. Estaba casada con un diplomático holandés que recibió un trabajo excelente como economista en la CEPAL a través de la cancillería holandesa y yo que era inocente, lo digo porque lo digo con toda franqueza, era muy jovencita, era analfabeta política y yo me formé políticamente en Chile bajo Pinochet a través de la Universidad Católica donde me gradué cum laude de psicóloga porque me formaron así, en Chile son bravísimos. Ver esto en repetido con esteroides en el país donde nací, ¿cómo me puedo quedar? Es decir, yo sigo escribiendo mis libros, tengo ya 62 y voy a seguir escribiendo esto. No, dejé mi trabajo, publiqué la crónica, la crónica de un golpe, Perú, la crónica de un golpe y me enfoqué en que tenía que hacer algo para ayudar a mis compatriotas. Ahora, ¿por qué no se ha hecho directamente un lazo a la corte? Eso debe haberse hecho en tres rutas. Las cortes en Perú que sabemos que no van a ir a ningún lado, porque están todas totalmente copadas por la corrupción. La corte de Interamericana, San José, donde no pasa nada porque desde Washington por el litio no van a querer porque hay intereses petroleros y la corte de la área. El San José funciona en castellano. Es lo que yo le digo a mis compatriotas siempre, hablen, escriban, aprendan inglés. El mundo científico, jurídico, académico profesional de negocios funciona en inglés. De la China a Alemania, de Noruega a donde sea, a Nueva Zelanda. Entonces, es una ventaja que conociendo el idioma uno puede enterarse de mucha información, recabar, asesorarse y todo. Mis compatriotas se han quedado solamente con la idea de trabajar en castellano. Sí, lo escuchamos, no hay conexión. Es que no había conexión, sí. Entonces, dime hasta dónde escucharon para repetir. Yo creo que la idea, o sea, no quiero pensar que hay una agenda, una segunda agenda que no conocemos. Yo quiero pensar de que hay, por un lado, el desconocimiento del inglés, por lo tanto, no saben los canales que en la Corte de la Haya todo llega a un buen recaudo y es una corte muy seria con muchos recursos financieros, con un equipo de fiscales y magistrados. Hola, sorry, tengo una entrevista. Hablamos después. Entonces, yo creo que hay una barrera lingüística, primero. Segundo, ¿hay una confianza de que la corte en San José va a hacer algo? No. Aquí en Holanda se dice si no tira flechas no entra al blanco, pues, ¿no? Entonces, habría que haberlo hecho en tres líneas y no se hizo. Yo que tengo los contactos, yo que he trabajado aquí en fundaciones holandesas, en cooperación técnica, en campañas de renovación social, tengo todo un traído que he hecho en Holanda, vivo 40 años acá, tengo cuatro hijos que trabajan todo el mundo, uno nomás en Holanda, tres están repartidos en el mundo, entonces, ¿cómo no voy a yo hablar con pachas y decirles déjeme que yo adapte su documento y lo ingresamos a la corte? ¿Cómo no voy a ponerme? Y ha sido semanas que he estado trabajando en esto para ver los familiares de las masacradas y presentarlos. Y volvemos a la cuarta, nombres y apellidos de criminales como el de la presidencia. Están registrados en la Haya, así que que se cuide. El caso de Perú es aceptado, ese señor tiene aquí un número y aquí un tiro blanco. Lo mismo con toda la otra gente que ha participado en esta barbarie que está ocurriendo en Perú, porque esto es peor que lo que hubo en Chile, peor. En Chile, que sepamos, no mataron a la gente en público, con cámaras y desde helicópteros. Sí, los tiraban de un helicóptero pero se iban hasta el Océano Pacífico donde estaban allá, drogados, amarrados con cadenas para que se ahogaran. Pero lo que ha hecho esta señora, como yo tuve que usar su nombre cuando dice la tercera denuncia, porque para mí no tiene nombre, ella tiene un nombre que es la usurpadora y así está en mi libro en la crónica. Ahí te espero que te he dado respuesta a lo que ha ocurrido y ahora entremos al tema que yo creo que interesa, es la cuarta denuncia donde yo hago una reseña breve histórica para facilitarles el trabajo para que esto sea acelerado en la corte del área. Muy bien, recibo el saludo de Timoteo Cutipo Oficial que al parecer es uno de los que está también conectados. Dice saludos Pavel y a tu invitada Nuria Jiménez. Timoteo está también conectado y bueno, lo menciono porque también está dentro de esta denuncia que se ha hecho. No para mal, Timoteo, no te están denunciando a ti, todo lo contrario. Más bien, haga gusto, vamos a mostrarlo y usted nos va explicando los puntos, que se tiene en pantalla, los compatriotas están visualizando en este momento porque este es el documento que en inglés se ha ingresado el día de ayer, bueno, se ha ingresado, no sé si el día de ayer pero el día de ayer ya aceptó la corte, o sea, el día de ayer ya lo aceptó, le ha dado un código. Está codificado y está ingresado. Bien, entonces, es tal cual el documento pero la licenciada Nuria nos ha dado la facilidad de traducirlo al español para todos nosotros, así que vamos a escuchar lo que ella nos va mencionando. Bueno, entonces dejamos su voz, licenciada. Voy a tratar de explicarle a mis compatriotas que la peor herencia que ha dejado este señor Fujimori ha sido la corrupción de todas las estructuras gubernamentales estatales que en lugar de estar al servicio del peruano ha facilitado a través de una constitución para la explotación, no solamente los recursos minerales para destruir los ecosistemas y para explotar a los trabajadores. No existe ningún país donde hay una constitución que pisotee los derechos de sus ciudadanos como es la constitución del 93. Eso es, ahí empiezo hablando yo y lo voy a decir con nombres y apellidos, hablo de la precariedad social, los conflictos sociales, etcétera, digo también en un párrafo B cómo se dio, cómo vendió todos nuestros recursos y cómo se fue en su avión presidencial con muchos millones de miles de millones y todo esto va refrendado con artículos o de la universidad o de Infobae o de links de entrevistas de personajes, de personalidades que tienen autoridad para hacer una crítica. Hablo de que me escuche muy bien porque está ahora con nombre y apellido. Señor Vladimir Montesinos, aquí dice a pesar de estar encarcelados luego de juicios en que las pruebas eran tan contundentes como abundantes, tanto Alberto Fujimori como su brazo de derechos Vladimir Montesinos siguen gobernando en la sombra, han logrado vacar a tales presidentes, etcétera. En un partido que impuso a Marino se los explico a la corte para que quede claro lo que pasó y que con links a información fidedigna y digo aquí la peor herencia que dejó Fujimori Montesinos fue la corrupción de todos los poderes del Estado que se fue implementando en un periodo de dos décadas teniendo como favorecida a su hija quien ha postulado tres veces la presidencia a la señora K. Fujimori, así ya la conocen en la corte, en cada proceso electoral ha recibido el masivo y profundo rechazo del pueblo y la vamos a seguir rechazando aunque venga veinte veces más a postularse acabará frente a un panetón frente al trivilín preferimos a trivilín que a ella bueno están con nombre y apellido hago aquí una pequeña reseña de cómo la prensa ha recibido un montón de dinero dinero que era originalmente para la reforma del presidente casillo y también hablo en esa frase del fiscal José Domingo Pérez luego paso y hago como una ironía al final de este primer acápice tal como dijo en un video Mario Vargas Llosa fueron miles de millones de dólares que Alberto Fugimori le robó al país en el 2016 y pongo la entrevista que le hicieron a los señores que es tan incoherente que yo no sé qué decir bueno luego paso a la corrupción en el Ministerio Público y Sistema Judicial la intimidación las denuncias la inhabilitación de fiscales y allí desde aquí mi mayor solidaridad con la fiscal Zoraida Ábalos a quien tengo un párrafo de sus 30 años como jurista las 43 denuncias constitucionales que ella hizo hay tres videos que refrendan lo que estoy diciendo como la han intimidado y finalmente la han inhabilitado por cinco años y pongo un párrafo de ella cuál es la amenaza oye vocal oye fiscal cuando te atrevas a tomar una decisión que no sea de acuerdo a los intereses políticos mira lo que te va a pasar Zoraida Ábalos 4 de julio 2023 también está conocida en la corte de la Haya con nombre de apellido luego paso a la fiscal Bersaber Revilla que merece todo mi respeto porque esa señora tuvo la dignidad de retirarse cuando la pusieron la quisieron neutralizar y ahí está todo lo que ha hecho la señora Patricia Benavides su hermanita ¿no? los millones que recibió de narcotraficantes todo refrendido con artículos de Infobae incluso hay un artículo muy interesante que es sobre ella y como intentó persuadir que es el Infobae pero también hay más artículos todo va refrendado paso un párrafo al fiscal José Domingo Pérez la titánica labor que ha realizado 13.000 folios 35 testigos 1.116 testigos involucrados incluyendo el director propietario del BCP incluyendo hombres de negocios todo refrendado con lazos de información y digo también para que sepa la corte que la requisitoria que hizo la señora K para que el fiscal fuera retirado fue negada por el fiscal Vela y ahí paso al fiscal Rafael Vela que ha hecho una labor increíble junto arriesgándose porque los han amenazado ¿no? obviamente todos son los arreglos y ahí pido solicito como ciudadana peruana por todo lo anterior solicitamos a la corte internacional de la Haya uno iniciar a la brevedad posible una investigación de propio moto es una modalidad excepcional que tiene la corte de la Haya de acelerar un proceso de un país que comete genocidio ellos nombran a tres fiscales y esos fiscales se abocan aceleradamente a mirar toda la información disponible y hacen una una especie de declaración jurídica diciendo el caso de Perú entrado está siendo estudiado con lo cual que vean a dónde se van a esconder todos los que están con nombre y apellido acá porque los van a seguir aunque se metan a la China o a la Cochinchina los van a ir a sacar como sacaron a los de Yugoslavia como sacaron a todos los de África bueno que es otra historia pero bueno ahí está le estoy pidiendo que formen ese comité de los tres fiscales que es la investigación de propio Motto pido hacer un pronunciamiento sobre el debate de la democracia en el Perú y finalmente estoy pidiendo también que la única forma de tener las fuerzas militares para el final de julio es que ellos hagan un pronunciamiento la verdad posible para detener otra matanza con lo cual los hago irresponsables a ellos de que si hay una masacre estaban advertidos y no hicieron nada que no creo que lo dejen pasar bueno allí paso al tercer punto porque he pedido por supuesto aquí la razón por la que yo pido la investigación de propio Motto es para salvaguardar la integridad física de los juristas fiscales mencionados en los puntos C D E y F a saber los cuatro fiscales Rafael Vela José Domingo Pérez Bersabe Revillas y Zoraida Ávarez pido protección para su integridad física a la corte de la Haya luego pasamos al quinto al quinto perdón al tercer acápice la maquinera de desinformación que la saben todos la gente ve en televisión yo no sé lo que está pasando en Júpiter o en Marte con estos payasos que salen allí o con noticias que no tienen nada que ver con la realidad el pueblo se está desangrando está siendo masacrado y ellos están en otra onda en una burbuja creada por ellos eso es desinformación eso se llama gaslighting en inglés mentalizar manipular con información que está deformada luego igual ahí vienen ustedes que es muy importante todo va refrendado con entrevistas y todo lo demás la demonización de los medios de comunicación independientes y periodistas alternativos digo en breves palabras digo que hay una prensa mermelera que levanta un infundio lo transmite y ese infundio esa mentira es usada por la la señora Benavides y su equipo de de la piobra así se dice en Italia la mafia para hacer una denuncia y detener a alguien en fin que se acusa de ser senderistas terroristas hago la aclaración bueno el líder de ya está bueno paso al caso típico que es el caso de Achaihuasi con una cantidad enorme de lazos de que se está en Guancabelic en Ayacucho en Puno en Puzco Andahuuelas y Ancas tratando de informar a la población peruana y bueno eso es básicamente el asunto de de cómo la prensa está siendo amenazada las anuncias que te han hecho y aquí viene lo importante solicito a la corte que los siguientes periodistas independientes de prensa alternativa que corren el riesgo de ser ilegalmente detenidos encarcelados y aislados abogados familiares y cuya vida corre peligro van los nombres Hernán Pavel Timoteo Cutipa Luz Basalar Valdomeo Guerra Cecilia García Zaira Aguilera Roberto Alvarado Marlon Salas Cristian Navarro Jaime Héctor en Lima y en provincias Liubomir Fernández Jazmín Cari Díaz Andrés Guamaní Marlon Machaca Enrique Carlos Basurco Aníbal Estaco Alex Pino y hago una mención a Ágora Popular eso está todo registrado en la corte y finalmente la democracia en riesgo menciona el caso del doctor Jorge Luis Salas Arenas que ha sido amenazado de muerte porque quieren copar también esa instancia hago toda una información con lazos y con información todo de información fidedigna hay un acápice para la resistencia que es un grupo de la derecha y ahí va con nombre y apellido el director Juan José Múnico González que ya ha sido sentenciado y sigue libre a pesar de que tiene otras denuncias más y obviamente se pide a la corte que esta gente sea protegida Ágora y ustedes los periodistas alternativos que es muy importante y finalmente bueno que haga una información de propio moto para salvaguardar al presidente del jurado nacional de elecciones y pongo un párrafo que la única esperanza que tenemos es la corte de la Haya porque la interamericana no ha hecho nada y porque en las cortes de Perú no pasa nada por lo que ellos ya han recibido anteriormente sobre castigo y las masacas eso es básicamente esta y ya estamos en el tiempo mi hijo me hace recordar me dice que ya ya se pasó la media hora muy bien bueno primero agradecidos como pueblo peruano por el trabajo que se ha realizado repetimos y sintetizamos aquí en estos dos minutos la compatriota la licenciada Noria Jiménez Ramírez ha presentado cuatro denuncias una de ellas el 19 de junio en relación a la crisis política y la dictadura que sucedió en el Perú otra el 25 de junio en relación al golpe de estado y conspiración que se le hizo el presidente Castillo detalladamente otra el 26 de junio en relación a las masacres que han habido y las declaraciones de los deudos y familiares de las víctimas en el Perú y la última que ha sido aceptada el día de ayer en relación como ustedes han visto al caso de Zoraida Ábalos Salas Arena prensa alternativa medios independientes colectivos culturales como se ha mencionado y denunciando lógicamente a los responsables desde Dina Boluarte pasando por Patricia Benavides hasta estos vándalos delincuenciales de la pestilencia o resistencia con Maelo ahí en la cabeza muchas gracias licenciada Nuria de verdad ha sido un honor tenerla aquí y escuchar las declaraciones que ha tenido sé que hay muchísimo más que poder decir pero bueno esperemos tener otra próxima entrevista que también cuando como ya están recibidos ya hay un código y hay un acuse de residuos por decirlo así de parte de la Corte Internacional de Justicia de la Haya ni bien tengan algún tipo de comunicación porque ellos están constantemente comunicando los procesos que vienen es importantísimo que nos pueda hacer saber y acá tiene la plataforma y a Cheguasi invitamos a los demás canales alternativos a los hermanos de Ecos Latinos a la hermana Luz Basalar de Quinto Poder al compatriota Timoteo de 24 Noticias Oficial a Chasqui TV y en general a la Red Nacional de Prensa de Provincia de José Luis Manrique y todos los medios alternativos en general que pueda hacer esto viral o entrevistar a la licenciada Nuria Jiménez sería importante para que el pueblo tenga este conocimiento y que sepan también los que están en el poder en este momento que su nombre ya está ya está ingresado ya lo conocen la Corte Internacional de Justicia de la Haya sabe qué están haciendo en el Perú por si acaso le dejo con las últimas palabras de la licenciada y sería todo por este momento le escuchamos primero que nada al pueblo peruano fuerza hay una manifestación el día 19 a la cual yo creo que hay que ir porque no se van a atrever yo creo los militares que ya están registrados con nombre y apellido porque eso significa que si el Café Perú sale en tres semanas o en tres meses ellos están en la mira y no creo que los soldados disparen no creo porque a ellos le van a echar la culpa y por otro lado es importante que todos los periodistas alternativos todos aquellos que tienen plataformas yo estoy atenta y alerta y si tengo que mandar más comunicaciones a la Corte yo encantada si tienen alguna denuncia o algo la tengo que consultar con quienes me asesoran en la Corte y habría que introducirla porque el caso de Perú es extremadamente como se dice está en un momento explosivo de violencia y está en un proceso de implosión de la democracia y de los derechos humanos cuenten conmigo yo encantada de todo lo que puedo hacer no están solos muy bien muchísimas gracias entonces esperamos volver a atender en el programa muchas gracias hasta luego gracias gracias y y gracias y